¡Ojana! Me ha dado un tolabo, Okaeta. ¿Dónde va el azul? ¿Dónde va? Aquí. Venga, ponlo. ¡Muy bien! Venga, otro, coge ese. Coge el azul. Venga, cógelo. ¿Dónde va? ¡Muy bien! ¿Y el amarillo? A ver, pon el amarillo aquí arriba. No, no, pon el amarillo aquí. Ponlo tú. El amarillo. ¡Oh! Se ha caído. Lo monta el papa. ¿Y lo tiramos? Mira, así, rápido, mira. Lo monto yo, ¿eh? Venga, dame aquel. Dámelo. Este. Dame este, dámelo. Gracias. Venga, Gael. Una, dos, y tres. ¿Dónde va, Gael? Ponla aquí. Bueno. ¡Ay, cucú! ¡Ay, cucú! Me ataba la rana. Espera, espera. No, 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 no. Espera, espera. Un segundito. Tranquilo. Espera, espera. Te falta una, falta una, Gael. Espera, espera, espera. Una, dos, tres. ¡Bravo! Así todo el día. ¡Hola! Mira, mira, la ha puesto el internet. Ha sido, en vez del Botaflip Challenge, el Cubo Challenge. Sí, solito no puedes estar tú ya nunca más, ¿eh? Y se va riendo según la... Sí, pero... Mira, tiene aquí un compil, porque le hacen un poquito de daño a las sandalias que le compramos. Se la hemos estado poniendo un montón de tiempo y no le hacían daño. Y ahora le hacen daño. ¡Ole, ole! A la que le pida el pie. Sí, ya está, hay que cambiarle la sandalia. Es que le da igual, mira, arrazo por donde paso. Madre mía. Vestirse, ponerse unas sandalias de estas muy monas. Mirad. Y que se ponga yo. Así que nada, me voy a poner unas chanclitas que tengo. No, son Tommy, pero tienen muchos años. Son de mi madre. Me las dejó un día ahí. Pues para mí, ya sabéis, ¿no? Y ahora me voy a comprar. Voy a comprar pollito para hacer al horno, con arrocito. No sé si comprar alguna salsa o algo. O igual le pongo alguna salsita así como de champiñones. Y sí, creo que voy a hacer una salsita de champiñones. Ahora que lo he dicho así, me ha salido. Y ya está. Así que, bueno, voy a dejar aquí a los gordis durmiendo. Porque ya se han quedado friticos. No sé si se oye, pero sí, está lloviendo. No me gustan los días que llueve. Sí que hay gente que le encanta los días nublados, los días tal, los días que llueve. A mí no. Es que está lloviendo. Bueno, pues lo que hago. Pues ya he llegado a casa, moñito, camiseta de estar por casa. Empiezo. Voy a hacer de comer, pero... Tengo un poquito de hambre. Así que un poquito de hummus con unos palitos. He sacado ya las cosas del horno. Y... Bueno, he ido a comprar... ¡Mmm, qué bueno que esto es! Empieza y no puedes parar. He pasado por el chino esto. Luego voy a hacer un poquito de bricomanía. Así puedo. Y esto porque se ha roto uno de los... El anclaje que va hasta la manguera. Entonces, pues para arreglarlo. He pasado por el bazar. Luego he comprado unos libritos en la bollería. Burguesas de espinacas y pollo. Y pollito, que ha sido un poco de... Sabéis, ¿no? Pero es pollito. Básicamente. Me lavo las manitas. Me la seco. Y esto va a parecer larguiñana al final. Madre mía, ni que yo supiera mucho, mucho, mucho de cocinar. No, pero bueno. He ido aprendiendo, la verdad. Los chicos siguen durmiendo. Entonces, pues la idea es... Tengo una manía y es que yo el pollo, pues no lo toco. Bueno, y el pollo ni nada. No me gusta a mí mucho tocar la carne. De nunca. O sea, yo para rebozar... Me tendríais que ver rebozando carne, pollo, rebozando ternera, rebozando... Hice una vez croquetas. Bueno, he hecho varias veces, pero... Cuando hago croquetas, la rebozo con... O sea... La masa la hago con una cuchara y luego la rebozo con el tenedor así, dándole vueltecitas. Vamos, que es que no me gusta tocar a mí la carne. De nunca. Entonces, le voy a poner aceitito. La verdad es que es sencillo esto. De perejil, que de este tengo... Mira lo que queda ya. Es que le he hecho perejil a todo lo que pilla. Perejil para aquí, perejil para allí. Voy a echarle la cebolla. Uy, ya me ha entrado la llorera. Pues mira, queda así. Ya estaba el horno precalentadito. Y ahora voy a hacer la salsa de champiñones. Están aquí. Y la voy a hacer con... Nada, champiñones, una cebolla, nata líquida. Y... Ya está. Yo creo que no le he hecho nada más. Pero bueno... Llorando. De verdad. Esta cebolla... Me va a matar. Del llanto. Pero es que mira, eh. Mira, me cae. Hasta la lagrimilla. Pues no. Maldita cebollita. ¿A vosotras también os pasa o no? Esto de la cebolla. Dicen que si te tapas la nariz... O sea, que viene de la nariz, no es de los ojos. Y es por eso que lloras. Está rico. Qué bueno, Gael, mira. Qué bueno. La verdad es que en la cámara no tiene tan buena pinta. Eso suele pasar con la comida. Sí. Solo los chefs de categoría saben... Ale, ale. ¿Qué digo? Bueno, me he cambiado de camiseta porque olía a cebollino. Eso que me ha hecho llorar tanto, ¿sabéis, no? He estado hablando con mi tía y me ha dicho que hay una cebolla que no hace llorar. Que no sé si es la lila, porque yo he pelado la blanca, esta que es marrón por fuera. Y una llantera que me ha costado que se me fuera el pica. Uy, lo que pica. Y estamos aquí esperando al chico del internet porque nos van a cambiar la fibra. ¿Cómo has dicho? ¿A dónde se ha ido mi vida a tomar el qué? Una chilindrina. Una chilindrina, dice Gaby que se ha ido a tomar. Es que se ha ido como hace media hora. Ha venido, ha dejado aquí todo el armatoste y se ha pirado. No sé. Y yo aquí con estos pelos que es que cuando me hago un moño y me lo deshago... Pues mira, así me queda. Voy a tener que echar alguna mascarilla así a tope. Porque se me está quedando bastante seco. Supongo que será de... Pues eso, del... De aquí, de esto, de... De la chilindrina esta. De las mechas. Así que nada, esperaremos al chico que mirad. Se han dejado aquí todos los aparatos, se han dejado la mochila y no aparecen. Llega el momento de brincomanía. Voy a intentar poner... Uy, perdona, aquí hay. Voy a intentar poner esto... Porque no sé cómo lo hará la gente. Voy a intentar poner esto aquí. Aquí pegado y aquí arriba. Aquí no, estoy en el suelo. ¿Aquí abajo? Sí, aquí. Porque es que sí me hace el suelo. Como estamos todo el día entre bispélodos de la quiara y tu alagure... ¿Y ahora? ¿Quiara? Y así. ¿Qué pasa? Queda fruta, ¿eh? Entonces, vamos a poner esto aquí. Esto. Pues aquí en mi vida. Sí. ¿Sabéis qué pasa? Que Noelia veía demasiado de pequeña Art Attack. Entonces, se aburre y no sabe lo que hace. Lo único que no me gustaba de Art Attack eran los dibujos gigantes. Ah, pues a mí era lo que más me gustaba. El hombre ese que salía ahí... Qué pesadilla, se me hacía eterna. ¿Qué dices, tío? Eso es lo que más chulo. Se me hacía eterna cuando era ese momento. A mí me gustaba. A mí sí. Sí, luego ahí era hacer manualidades de pintar... ¿Sabes lo difícil que es hacer ese dibujo a lo grande? Que él no lo veía. Y luego se veía de arriba... Lo veía, dice. ¿Cómo lo va a ver? Detrás de la cámara había una grúa fija. Sí, claro. Y se iba subiendo, ¿no? Claro. Anda ya. Ya te he roto lo de tu infancia. Exacto. Ya el hombre ese que ya tendrá 60 años, el pobre... ¿Cómo será ese hombre? Uy, esto me da la sensación de que en cualquier momento haces... A ver... ¡Pam! Hola amigos, soy Noelia y vengo a hacer una chapucilla... ¿Por qué pones ese lago de vasco? Esto no es vasco. Si pongo la bote de vasco, la hago perfecta. En realidad, en su vídeo de 50 cosas sobre ti, en ese vídeo, la gente dice al final que tú pones voz del The Art Attack. O sea, que tienes la voz como el The Art Attack. Sí. Te lo juro. Un día voy a hacer un vídeo imitando voces. Se lo pongan en los comentarios. Vale, os voy a proponer algo. Dejar en los comentarios, ¿vale? Si os gustaría que hiciera un día un vídeo yo solo imitando voces. O cantando... Bueno, es que si digo cantando seguro que van a decir que sí. No, cantando no. Eso... Cantando, pero imitando. Vale, cantando e imitando. ¿Qué os parecería la idea? Me acaba de venir ahora mismo aquí... ...después de intentar dormir a Gael, que lo he dormido y me he dormido con él mientras estaba aquí el de... El de Loran. Mira, por cierto, se acaba de despertar Gael. Pues nada, es la hora de merendar. ¿Verdad? ¿Merendamos? ¿Frutita? ¿Qué merendamos de fruta? ¿Él un plátano? Plátano. Porque hoy ha comido... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esto es tirarse ahí en plancha a la mama, eh, total. ¡Ay, que me lo como, madre! ¡Que me lo como! ¡Que me lo como! ¡Que me lo como! ¡Que me lo como! ¡Uy! ¡Que me lo como! Se hace de querer. Es que este... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bravo! ¡Vamos! ¿Cómo se mueve el gordito? ¡Por eso yo no quiero ver a ti! ¡Fueras malas! ¡Me mando de arte! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay! Se quiere con el papa. ¡Que me da un mandazo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tú no olvidaste! ¡Vamos adelante! ¡Ay! ¡Ya no puedo creer este mar! ¡Ya no puedo creer este mar! ¡No puedo creer este mar! ¡No puedo creer este mar! ¡No es mi verdad! ¡Se ha manchado entero! ¡Otra vez! ¡Pero no pasa nada! Y... ¡Le damos unas galletas! ¡Galleta! ¡Galleta! ¡Que no tiene ni azúcar! ¡Ni aceite de palma! ¡Ni nada! ¡Pone que no es un rollo como para el colesterol! ¡No sé qué! ¡Pero bueno! ¡Por lo menos con las galletas! ¡Nos gusta darle de estas! ¡Porque ya él... ¡Y la quiera que estaba aliciendo! ¡Y yo me iba a hacer un bocadillo en oncilla! ¡Pero! ¡He visto que tenemos chocolate! ¡Y es de este también que no lleva azúcares añadidos! ¡Pero bueno! ¡Siempre intentamos! ¡Ya que son guarrerías! ¡Pues ya sabéis! ¡Pues comer cosas que sean guarrías! ¡Pero no! ¡Ahora cojo yo una, Gael! ¿Tú qué quieres? ¡Valleta! ¡No, no quiero nada! ¡Pero me dice mi niño que coja! ¡Y ahora coge! ¡Mira, Gael! Tú algún día comeras chocolate, ¿vale? ¡Pero parece que tengo 8 años! ¡Y me como bocata de... ¡Mmm! ¡Con ese pedazo de bocata te vas a meter! ¡Ah! ¡La merienda de las colonias! ¡Es verdad! ¡Pan con un trocito de chocolate para la daña! ¡Tú quieres la galleta! ¿Qué pan? No llevas chocolate, ¿no? Ni una gotita de chocolate ¡Uy! ¡Olé, olé, olé! ¡Mi vida! ¡Ay, mi niño! ¿Y a dónde se sube? ¡Gael! ¡Que te tienes que subir un poco más para adelante! ¿Quién quieres que se suba contigo? ¡Oh! ¡Mira, la avioneta de la quiera ya despegada! ¡La quiera es una avioneta también! ¡Oye, qué chulo, ¿no? ¡Es súper divertido! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿El qué? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mi vida! ¡Ay, te mira! ¡Te voy a ir desde el baza! ¡Qué fuerte, mi vida! ¡Ahora, mira! ¡Mira lo que he conseguido, papi! ¡Lo ponlo, ponlo, eh! ¡No, mira, mira! ¡Venga, súbete, yo! Hace el sonido de la avioneta Toma Métela ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¿Dónde va? ¿Me ayudas? A ver Venga Va Oye, se aguanta esto en la cabeza Muy bien Oye, muy bien Gracias por apoyarte en mi cabeza Oye, vamos a sacar a la Kiari Gael, falta una Falta una, va a él Falta una Mira, ven Ven ¿Te ayuda? ¿Quiere ponértela? ¡Ay, que se la quita! Al ponérsela, se la quita Ven, Gael, va a la otra Vamos, va Venga, falta una Ven Que yo no sé dónde va Que yo no sé dónde va, Gael Venga A ver dónde va Venga, pon tú solito Muy bien Un enorme chuparrón ¡Ay, chuparrón! ¡Oros! Esando el cocodrilo Dos pequeñas serpientes Y el águila real Que no es un perfil De infante No falta ninguno Tan solo no se ve A los dos picos A cenar Pues nos hemos duchado El gordito y yo En la superbañera que tenemos Me encantaría tener superbañera Y estamos aquí cenando Unos libritos de jamón dulce y queso Mirad el gordito Con... ¡Uy! Se ha caído uno Con patatita hervida Aquí Muy bueno Sí, muy bueno Y Gaby le pone el toque ¡Chachán! Él siempre le echa todo el ketchup Está bueno, ¿eh? La patatita hervida A mí no me pongas la boquita Mira qué boquita pone Qué buena la patata ¡Chin! Hacemos así, Gael Mira, de toda la vida Cógelo Ven, mi vida Vamos a hacer un chin-chin Chin-chin, 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 chin-chin ¡Ole! ¡Uy! ¡Ah, qué rico! Venga ¡Va, profil! ¡Hola! Es media de risa Ven aquí, ven Ven aquí, ven Ven aquí, ven aquí Nos despedimos de la familia del rollito Ven, ven aquí Han estado todo el rato queriéndose poner de pie Mira aquí quién hay Pues nada, nos vamos a despedir del vídeo de hoy Ya veis que Gael está... ¡Ey! ¡Ey! En su momento más divertido Y es que no para quieto La verdad es que no hemos hecho mucho Pero con Gael Los días son súper divertidos A la vez que... Estamos ganando en paciencia también Son días muy moviditos Y pasan súper rápido Sí Madre mía, cuando te quieres dar cuenta Ya son las 10 de la noche Hay que dormirlo Me tengo que ir a dormir Así que nada, familia Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Si os ha gustado, darle al me gusta Y automóvila de Tone Y suscribiros al canal para ver los próximos y los anteriores ¡Chao! ¡Ole, ole, mi gorda! ¡Chao! ¡Chao!